Bueno, nosotros no solamente creemos que esta temporada de vacaciones va a impactar de manera positiva en el comercio local con la llegada de los visitantes que vienen del interior de la República, pero sobre todo los que vienen del interior de Estados Unidos que vienen a la frontera a visitar a la familia. Nosotros tenemos la confianza de que sí, porque en el pasado teníamos muchos problemas en las carreteras y ahora es evidente la seguridad que se está dando en estas rutas por parte del gobierno del Estado. Bueno, consideramos que nosotros vamos a tener un incremento aproximadamente en un 20%. Sobre todo que venimos de una pandemia que ha hecho que cambie totalmente la rutina, el modo de vida de los mexicanos. Y al estar saliendo ya de la pandemia, que también nos significa bajar la guardia, que va a ser una temporada muy positiva. Desde luego, no solamente los turistas, nosotros mismos necesitamos seguridad y tenemos seguridad tanto en la ciudad como en las carreteras. Aquí el comercio se ha visto muy fortalecido por la presencia de la Policía del Estado, que es el rondines en el centro histórico. Y independientemente que con las cuatro motos en las otras calles se estacionan y las tradicionales rondines con las patrullas que están haciendo, eso pues incrementa la seguridad aquí en el sector.